El director de la Policía Nacional, el general Oscar Naranjo, anunció que en 10 municipios del Valle del Cauca se adelantan minuciosas investigaciones por denuncias relacionadas con el fraude electoral. Uno de los municipios que más preocupa a las autoridades es el municipio de Yumbo, pues constantemente se están recibiendo denuncias sobre este tema. Estas investigaciones iniciaron a raíz de las alertas que encendió el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, cuando alertó sobre las irregularidades que se vienen presentando en el proceso electoral en lo que tiene que ver con la alcaldía de Santiago de Cali. En otras informaciones, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya, en un comunicado y sin dar muchos detalles, dijo que el técnico argentino Gerardo El Tata Martino no aceptó la oferta de dirigir a la selección colombiana de fútbol. Así las cosas, las personas más opcionadas para dirigir al tricolor nacional son Alexis García, Lionel Álvarez y Juan Carlos Osorio. Recuerden que el Diario Occidente es el primer diario gratuito del país. Lo encuentran en puntos de alto tráfico o ingresando a occidente.co. Diario Occidente, siempre en la región, siempre contigo.